Las catas magistrales se han internacionalizado. Los extranjeros suponen el 40% de los asistentes a este evento que cada vez acude más a la ciudad para participar en un acto único y a buen precio. Pues tenemos ya ventas de entradas en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica. O sea, que el año pasado ya casi el 40%, 30 y tanto, no llegó al 40%, fue el extranjero el que asistió a las catas magistrales. Por lo cual creo que es un producto que se ha internacionalizado. Las catas están protagonizadas por los enólogos de las bodegas. Se maridan con platos elaborados por el chef Mauro Barreiro y amenizadas con la guitarra de David de la Roma. Una oportunidad única para degustar y aprender con vinos de alta calidad. Tenemos vinos de almacenista, tenemos vinos bors, tenemos vinos categorizados de 12 y 15 años, tenemos vinos muy exclusivos, tenemos palos cortados, amontillados viejos, moscateles, o sea que realmente cada una de las catas tiene interés en sí misma. El primer ciclo lo protagonizarán Gustau, fundador y 10 méritos, 6, 7 y 8 de septiembre. Y la segunda parte será el turno de González Vías, Williams & Humbert y José Estevez, 13, 14 y 15 de septiembre. Las entradas tienen un precio de 30 euros y se pueden adquirir en la web Cobos Catering, en la aplicación móvil, en el Consejo Regulador y en la Oficina de Turismo. Desde el Ayuntamiento destacan este evento como una de las actividades más destacadas de las fiestas de la vendimia, que comienzan este sábado con la tradicional pisa de la uva. El objetivo del gobierno local es seguir promocionando este acto, que supone una de las citas principales del calendario de fiestas de la ciudad.